No sé si han visto esto. Dicen que pasó el 14 de octubre de este año, que dicen que es la estrella de David. Y hay otra cosa ahí también. Esta foto dicen que salió de Israel hace como tres, cuatro días y dicen que vieron un ángel en el cielo. Esta foto es de Tailandia y octubre 11. La pregunta es, ¿a qué punto pensamos que el gobierno va a usar Proyecto Blue Beam? Si no saben lo que es Proyecto Blue Beam, tengo un video en mi YouTube que lo explica en un poco más detalle cuando comenzó todo eso. Pero básicamente es hologramas que los gobiernos usan para proyectar cosas en el cielo. Entonces, estamos entrando en una era, en un tiempo de gran decepción. No podemos confiar nada de lo que vemos. Lo que vemos ahorita, tenemos que en realidad mente ir por lo que sentimos y no por lo que estamos viendo. Porque las cosas se van a poner mucho más difíciles de discernir la verdad y la mentira. Los hologramas, o sea, son tan buenos. Y lo he dicho por mucho tiempo. Muchos de ustedes me han venido siguiendo por un tiempo cuando yo hablaba de estas cosas. Y ahora el tiempo ha llegado en el cual yo creo firmemente que los gobiernos están usando Proyecto Blue Beam para instigar guerras entre religiones. Ahora, claro, yo sí creo en la Biblia y yo sí creo que lo que viene es bíblico y es profético. Pero siento que hay una gran imitación de lo que la Biblia dice ahorita. Y en realidad lo que viene cuando venga vamos a saber que es real. Ahorita los Estados Unidos están jugando las dos monedas, ¿verdad? Dice, como dije en mi último video, dice verbalmente que está con Israel, pero monetariamente está con Palestina. Entonces, hay tanta decepción porque está jugando de los dos lados. Entonces, ¿cuál es el punto de jugar los dos lados? Lavar dinero, las armas hacen mucho dinero, es buena oportunidad de secuestrar a mujeres y a niños y traficarlos. ¿Cuáles son las industrias más grandes en este mundo? El tráfico de armas y tráfico de personas es lo que hace más dinero globalmente. Y nosotros ya sabemos que los gobiernos, lo único que les importa, les interesa es el dinero. Lo vimos en 2020 cuando nos estaban diciendo que nos pusiéramos cosas en nuestro cuerpo que terminó matando bastantes personas. Y lo único que les importó fue el dinero. ¿Cuánto dinero estaban haciendo con los farmacéuticos? Lo mismo está pasando ahorita. Ahora, claro, es bíblico bastante de lo que está pasando. Pero siento que, como dije, es una imitación de todo lo verdadero que va a pasar. Entonces, en este tiempo, nos estamos casi como comprando tiempo. Porque hay muchas cosas que aún tienen que pasar. El nuevo orden mundial, por decirlo así, todavía no ha llegado. Y sí, tenemos que mantener nuestros ojos en Israel. Israel es el reloj. Pero hay cosas muy raras que están pasando en los dos lados. Entonces, en este tiempo, lo importante es aprender a desarrollar nuestro discernimiento. Hay tanta decepción ahorita que lo más importante es aprender a desarrollar bien ese discernimiento. Es como ahorita, como estar en los exámenes, ¿verdad? O en los quizzes antes del gran examen final, ¿verdad? Entonces, ahorita es lo que deberíamos de estar haciendo. Es muy importante. Va a ser el todo para nosotros desarrollar ese discernimiento entre qué es verdadero y qué es falso. Y va a tomar mucha fe porque lo que estamos viendo con nuestros ojos puede ser verdad o puede ser mentira. Porque la tecnología está tan avanzada para mostrarnos cosas artificiales que parecen real. Así que, al fin de todo, no solo estemos desarrollando nuestro discernimiento, pero también estemos desarrollando nuestra compasión y nuestra empatía para la humanidad. No solo para un lado o para el otro, pero para la humanidad. Porque cada vida tiene valor. Cada alma tiene valor. Dios con nosotros.